Queridos amigos, enorme alegría de volver a estar con ustedes. Mi nombre es Nora Beltrán, PH de Comportamiento Humano y directora del programa de lectura de alto rendimiento. Pues cómo les parece que sin posibilidades posibles estamos aquí en Ciudad de México terminando nuestro programa presencial de lectura de alto rendimiento. Quiero que los vean. Hoy tuvimos aquí una situación muy particular. Hubo un tema con la luz y la suspendieron. Estamos en plena recta final del programa. Están leyendo su último libro y miren lo que están haciendo ellos. Porque para un lector de alto rendimiento, pues luego sencillamente decimos nosotros cómo lo solucionamos. Y miren, hoy es la primera vez que cerramos un programa con luces naturales Línea Mondo. O sea, con nuestras velas. Y qué maravilla estar aquí. Muy contenta con un grupo extraordinario de nuevos lectores para el mundo. Así que hoy les voy a contar acerca de qué ocurrió en el curso. Pero antes quiero mostrarles algo muy importante que seguro les va a gustar. Uno de los libros que trajimos para esta semana, que los invito a verlo en su canal de YouTube Alto Rendimiento Club el domingo, es este libro de Jordan Peterson. ¿Sí? Se llama Más allá del orden. 12 nuevas reglas para vivir. Bueno, estos son los mapas mentales que estuve elaborando para este libro. Ellos han leído hoy, esta semana, 103 libros. Estos lectores de alto rendimiento lo han hecho. Y bueno, este libro de Jordan Peterson, pues es un libro que de verdad que se lo recomiendo. 12 nuevas reglas para vivir, dice Más allá del orden. ¿Y por qué él habla de que es Más allá del orden? De hecho tiene un libro anterior, que está de color blanco, no sé si por aquí lo tengan por ahí. Este libro se llama Las 12 reglas para vivir. Y es un libro que pues es como el inicio y luego lo complementan con este, luego de una serie de vicisitudes que se le presentaron a este autor, a este psicólogo clínico. Y bueno, Peterson siempre dará que hablar. El catedrático de la Universidad de Toronto, en Canadá, el catedrático también de Harvard, pues nos hace estos dos libros y otros varios libros que él tiene. Y este pues, se los quiero recomendar. Este o este, el que quieras. Muchas gracias. Bien vale la pena que tú lo puedas tener. Al final, te voy a compartir una, bueno, son dos reglas muy interesantes. Hay una regla que me llama especialmente la atención. Porque este autor dice, en esta regla dice, oye, de nuevo, por favor, haz un lugar en tu casa, que ojalá sea tu habitación, y déjala perfectamente organizada. Pero no es porque tiendas tu cambio, es porque te puedes conectar con la belleza. Y a mí me encantó como esta metáfora que el autor, en esa profundidad que él maneja, nos comparte aquí. Dice, mire, cuando tú arreglas tu cuarto, de hecho, él le da clase a muchísimos, o le daba clase a jóvenes en la universidad, señores, hombres, mujeres, por todo el mundo que se han enamorado de lo que él maneja. Y bueno, no había encontrado que alguien lo dijera de esta manera. Que cuando tú organizas tu habitación, tienes tu cama y colocas todas las cosas más lindas que tú decidieras, o quitaras todas las que no necesitas y le das un espacio especial de orden, realmente te conectas con la belleza, con la estética. Y entonces el autor dice, y cada vez que tú te conectas con la estética, es como que si tú abrieras una puerta a conectarte con la divinidad, cuando te conectas con la belleza. Y dice, y en este libro, más allá del orden, dice, y cuando algún día las cosas, como en todos los seres humanos, a todos nos ocurren, hubiera momentos de sufrimiento o de dolor, tendrías también una conexión muy especial desde el lugar donde duermes, para tener energía y fuerza para conectarte con lo divino, con lo espiritual, con lo bello. Y ese espacio lo puedes hacer tú. Bueno, son reglas impresionantes las que maneja aquí. Y bueno, este es uno de los libros que esta semana compartimos. Bien, voy a pedirle a uno de los jóvenes que vino a este programa, que se vino a Ciudad de México y que por siete días han estado trabajando intensamente. Pedro, ven por favor. Y quiero que lo escuchen a Pedro. Pedro, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Pedro. Yo soy originario de la Ciudad de México y de ocupación, soy administrador profesional canino. Y bueno, y el destino hoy me ha traído, o me trajo desde el día primero que iniciamos este maravilloso y mágico viaje a través de no solamente los libros, sino una serie de experiencias personales que te parten, te redimensionan a reencontrarte contigo mismo. Entonces estoy muy feliz, estoy pleno de compartir con la maestra Norita, que ha sido una guía en estos días, latente, al pendiente, es una maestra en todos los sentidos. Es un ser de luz por una parte que te toca y te expones en muchas situaciones. Y por otro lado también es una mujer revolucionaria porque quiere que seamos parte de ese millón de lectores, que repliquemos este conocimiento. Estoy muy lleno y agradecido con la maestra Norita por este tiempo maravilloso y por la bendición de estar junto. Lindo. ¿Cuántos libros leíste esta semana? Leí 12 libros. Ay, lindo. Muchísimas gracias. Están leyendo el último libro con las velas, lo están leyendo. Imagínate, imagínate. Esto es algo extraordinario. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por tus palabras para toda esta comunidad maravillosa de Vialab. Y bueno, ¿quién quiere compartir con nosotros rápidamente? Ven, Eric. Bueno, por aquí viene un joven así, que es así, un super atleta tremendo. Bueno, aquí está con nosotros. Este joven es un joven que se prepara en alto rendimiento. A ver, cuéntales, ¿cómo te fue? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntale a toda la comunidad en el mundo. Claro, ¿qué tal amigos? Bueno, mi nombre es Eric Quinsunza. Yo soy del norte del país, en una ciudad que se llama Saltillo, Covila. Y yo trabajo en la industria automotriz, soy ingeniero. Me gusta también ir al gimnasio, mantener buenos hábitos, alimentación. Entonces, uno que tenía clavado que me faltaba era el de la lectura. Que aunque todo el tiempo esté trabajando con máquinas, como quiera, como no se puede dejar de aprender, considero que es una habilidad impensable. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué le puedes invitar a la gente en todo el mundo? ¿Qué les puedes decir? Lo que yo les quiero decir es de que cuando les platiquen que es una experiencia intensa, realmente lo es. Pero es gratificante porque en esta época cuando tomas un curso o tú mismo te propones una tarea, no tienes el nivel de exigencia que hay aquí y es como gratificante, es como un rito de pasaje. Como que te forzas a ti mismo y tienes una satisfacción tremenda cuando lo logras. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Cuántos libros? ¿Cómo te pareció el proceso? Bueno, pues no había leído tanto en mi vida. Pude leer 12 libros y es increíble, no creí que fuera posible. Eso, pues muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. ¿A quién le quieres invitar? ¿A tus amigos? ¿A la gente que conoces? Ah, pues a todos los que estén interesados. A los que saben que leen muy poco, esos leen lo necesitan. Ok, muy bien, gracias Eric. Muy bien. Bueno, y aquí les quiero contar acerca de una familia que quiero que vengan todos aquí. Una familia que se vino de Perú. Tú dices, pero ¿cómo? Si estamos en Ciudad de México. Yo les dije, yo voy al Perú, posiblemente, como dicen en México, primero Dios. Voy a Lima en noviembre o en octubre a finales. Y bueno, y estos jóvenes se vinieron. Ven para acá, preciosa, por aquí. Bueno, estos jóvenes que están por aquí. Papá, mamá, médicos ambos. Su joven de 17 años. Y cuéntenos cómo es esa experiencia de estar aquí. ¿Y quién fue el que los convenció a venir aquí? A ver. Bueno, nosotros ya tenemos un hijo que ha hecho este curso de alto rendimiento, Luis. Y bueno, hemos visto los resultados. Él hizo el curso hace como unos tres años, más o menos. Y bueno, lee muy rápido y se lee un libro en un día o dos, ¿no? Y con mucha, 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 muchos resultados. Entonces queríamos lo mismo para Sebastián. Así que nos vinimos y aprovechamos también para meternos al curso, que era un objetivo que lo teníamos hace mucho tiempo. Muy bien. ¿Y tú, preciosa? Bueno, el estar aquí en México y llevar este programa, realmente me quedo satisfecha de poder, mi reto de leer. Antes leía un libro al mes, pero ahora satisfactoriamente puedo decir, Edith, has leído 12 libros en una semana. Como que la lectura te transporta a otro mundo, conectas con el autor. Es maravilloso. Yo creo que leer tantos libros te cambia la vida. Y te motiva a seguir leyendo y invitando a otras personas que te continúen con la lectura, ¿no? Eso. Muy bien, excelente. Pues a mí me da mucha alegría. Miren, cada vez son más familias LARS en el mundo y eso es algo realmente maravilloso. Y cuando ellos me cuentan la razón, cuando me llamaste, me dijiste, no, es que mi hijo ya lo tomó. Y mira que él estudiaba medicina, igual como los papás. Y bueno, los resultados extraordinarios. Y luego traen al jovencito, al joven de 17 años. O sea, cuéntanos allá, hay muchos jóvenes allá que dicen, no, pues que va, eso será cierto. O sea, como para qué leer a esta... Sí, este curso hace que te plantees muchas cosas y te obliga a tener un pensamiento muy crítico. Te obliga a preguntarte qué estoy leyendo, cómo relacionar las cosas. Cosa que me puede servir mucho en mi carrera, en lo que voy a estudiar. Creo que no solo sirve para eso, sino sirve para todo. Si quieres aprender un tema nuevo, pues ya tienes cómo hacerlo. Cualquier cosa que quieras puedes aprenderlo mediante la lectura. Bueno, ¿y qué significa para ti, pues, como que cambiar el sistema de la lectura que traías y todo lo que hiciste? Porque, de hecho, quieres... Tú te planteaste una meta de llegar aquí y leer 17 libros. Pues, imagínate, ya lo tenemos anotado, 16 más uno, porque es el único en todo el mundo, en los labs. Que me ha dicho una noche, no, ahorita, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Dame más tarea, ¿no? Y hoy allá tiene 16 libros y tiene uno más. Y me dice, ¿será que me dejan leer hoy hasta las 12 de la noche? A ver si puedo pasar hasta los 17 o más. A ver, ¿cómo es eso? Sí, es totalmente distinto, pues, como dicen, primero te enseñan a leer de una manera, pero te obligan prácticamente al leer. No dejas fluir tu creatividad. Y esto lo que hace es, pues, hacer eso, empezar a generar más conexiones entre el propio libro. Y, pues, fluir, tú mismo haces, tú mismo lees el libro como quieras. Y lo entiendes perfectamente. Y justo lo que dice, que yo, pues, me puse la meta de leer 17 libros. Justo ahora estoy acabando el último. Bueno, sí, yo voy a empezar el último. Y, pues, me exigí mucho a mí mismo. Y también ahorita nos apoya mucho en eso. Bueno, pues, muchísimas gracias, gracias por estar. Y yo me quiero ir con una plaza, Norita. Para toda la comunidad y para todo el mundo, el conocimiento es poder. Eso, pues, muy bien. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por leer y gracias por semejante viaje. Bueno, tengo un joven que vino desde Zacatecas. A ver, vamos a ver aquí. Juan, a ver, cuéntanos. Buenas tardes, yo vengo de Fresnillo, Zacatecas. Este, soy contador y ahorita me dedico al emprendimiento. Tengo una papelería. Decidí venir a este curso con la doctora Nora Beltrán para cambiar nuestra mentalidad, pensar diferente y poder lograr grandes cosas. Este, como nos decían aquí, sacar todo ese cochinero, todo ese... Cochambre, hijo. Cochambre que tenemos en nuestra mente para lograr nuestro objetivo. Qué alegre a verte así, sonriendo, feliz. Está haciendo una aventura aquí, extraordinaria. Y bueno, pues, muchas gracias por venir aquí. ¿Y cuántos libros leímos entre todos? Entre todos logramos leer 104 libros. Este, una meta impresionante que lo logramos conseguir a base de esfuerzo y dedicación. Listo. ¿Y qué sientes ser parte de ese millón de lectores en el plan? Pues, es una parte muy interesante pertenecer a este grande equipo que entre todos podemos compartir experiencias propias, motivos, técnicas de aprendizaje y te llevas un buen conocimiento en una sola semana de todo lo que puedes aprender en el futuro. Bueno, pues, muchas gracias, muchachos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, quédense ahí, que si se quedan hasta el final, les voy a compartir otra de las reglas de Jordan Peterson. A ver que se la lleven para que le saquen provecho mientras adquieren el libro que recién está, mejor dicho, se empacaba. Acabo de llegar aquí en marzo del 2021 y fue terminada, pues, de escribir este año. Así que, bueno, mire, tenemos aquí a un joven. A mí me encantan este tipo de personas tan, digamos, estructuradas y como que vienen y te dicen, ¿será que sí, será que no? Y, bueno, eso es algo fascinante. Así que, ven, por favor, Paco, Francisco, Paco, a ver, cuéntanos, muchachos, aquí a todos estos jóvenes que están aquí viéndonos en el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, soy empresario y director también ahí, estamos en el sector del transporte. Como bien lo comentan ahora, soy una persona muy analítica, muy estructurada. Dentro de ese análisis, por ahí, me preguntaba yo si realmente los testimoniales que aparecen aquí son verdaderos y ahora sí estoy dando 100% fe y legalidad, como dicen, de que todo esto es verdadero. O sea, es un programa muy, muy intenso, pero que realmente a través de día tras día que vas esforzándote, genera resultados. Venía con una expectativa, me voy con una expectativa, o más bien cumplida y superada totalmente. Entonces, muy, muy recomendable. Si tienen la oportunidad de hacer este curso con Norita, además una excelente maestra, como ya lo decían en los testimoniales anteriores, de verdad, no se lo pierdan. Dense la oportunidad, les va a cambiar la vida, les va a cambiar la forma de leer, les va a crear, como ella dice, una nueva ruta neuronal que va a ser para toda la vida. Entonces, aprovecho también para agradecerle de verdad de corazón, Norita, por todo lo que aportas, lo que nos aportaste a nosotros y lo que estás aportando al mundo. Muchas gracias. Tan lindo, muchas gracias. Bueno, pero es que aquí me ocurrió algo con Paco, que es que de ninguna manera puedo dejarlo pasar. Paco, como ya saben, nosotros generamos el programa, la aventura de leer, que es el programa online para todos aquellos que por temas de recursos, bien sea financieros o de tiempo, o que están ubicados en otro lugar del mundo, no pueden venir. Y bueno, ya somos casi más de 40 países que participaste del programa online. Pero es que Paco le pasó algo particular. Paco primero dijo, yo voy a mirar a ver si sí o no es cierto, y te fuiste al programa online. Entonces, bueno, ¿qué es la maravilla esta que pasa en el programa online? ¿Y cómo luego tú vienes y terminas aquí este entrenamiento? Sí, claro. Como bien lo dicen ahorita, yo empecé con el programa online, dije, bueno, vamos a ver qué tanta diferencia hay, porque yo pensaba, dije, no hay una forma diferente de leer, ¿no? Entonces, en el programa empecé a descubrir cosas y el programa, puedo hacer una analogía, el programa es tomar la primaria de lectura y venir al curso es hacer, brincarte hasta la maestría o el doctorado, la verdad, o sea, por el nivel de exigencia, por la profundidad con la que entras y por la transformación. Creo que este programa lo que genera es una transformación. ¿Por qué? Porque me atrevería a decir que son 22 horas de entrenamiento intensivo porque no duermes a veces, ¿no? Pero es parte, o sea, es parte de lo enriquecedor de este programa. Entonces, nuevamente, invitarlos, si tienen la oportunidad, adelante, háganlo. Bueno, pues sí, oye, gracias, Paco, gracias por esa energía, por todos esos libros leídos, por esa retroalimentación, bueno, y de todos, ¿no? Ahorita nos vamos a despedir a todos, pues, con nuestro, nuestro, este, Sony Land, aquí hacemos guía, aquí nos reímos, aquí el que se quiere se puede dormir, aquí jugamos con los colores, aquí estamos revolucionando la manera como aprendemos. Entonces, bueno, cuando llega uno así todo estructurado, así como Paco, claro, que tú ya estás con tus dibujos y tus colores, pero bueno, aquí se arma la fiesta. Así que muchas gracias por estar aquí. No, pues, lo traeré. Gracias, Marita, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno, y señores, alístense que vamos, les voy a contar cuál es otra de las reglas, pero en un momentico, en un momentico, porque les traigo a un joven que viene desde Santiago de Chile. No sé qué le pasa, pero es que a él le encanta venir a este taller, pero tiene unas razones muy poderosas y si tú eres emprendedor, si eres empresario, si eres un inversionista, si eres una persona del mundo de los negocios, pues, ven y te cuento qué nos va a decir este joven a quien quiero muchísimo, que tiene alma de niño y que me encanta poder contar con él en este programa. Él se llama Benji, le decimos, Benjamín Paivopich. Ven para acá. Muchas gracias, Norita. Increíble, me siento muy bendecido de estar nuevamente contigo, Norita. Bueno, mi nombre es Benja, yo soy de Chile, también soy emprendedor, tengo una empresa que se dedica a la educación no tradicional, entrenamos a profesores para transformarnos en docentes virtuales en toda Latinoamérica y me autodefino como el mejor alumno que Norah ha tenido en los LAR. Así me autodefino yo. Ser autodefino. Así me autodefino, correcto. Bueno, también estoy muy metido en el mundo de las inversiones, en todo este nuevo mundo que se viene con la blockchain, con las criptomonedas, y la verdad, Norita, yo te quiero contar por qué vine acá. Yo me dedico a tomar cursos alrededor del mundo, he tomado cursos con Tony Robbins, con Bob Proctor, Joe Vittalpe, todas estas figuras del desarrollo personal a lo largo de todo el mundo. Y creo que la mejor manera para desarrollar una nueva habilidad o para ser experto en algún tema, es lo que se denominan los aprendizajes inmersivos. Total. Es decir, salir de tu rutina, desconectarte de todo y poder estar 5, 6, 7, 10 días solo conectado con la habilidad o con el concepto que uno quiera adquirir. Así me he movido yo en mi vida y he tomado distintos entrenamientos inmersivos. Sin ir más lejos, tomé uno de Norita que se llama Kripasana, que son 10 días de meditación sin hablar sin celular, sin nada, para poder dominar el arte de la meditación. Entonces, cada vez que yo me quiero transformar en un experto en algo, digo, Norah Beltrán, ¿dónde estás? Porque me voy a ir 7 días a leer los 10, 14, 20 libros de ese tema. Así que es mi interés hablar, y hoy día, Norita, te puedo decir que soy un experto en blockchain, luego de esta semana. Bueno, imagínate, si tú dices, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que es experto? Entonces, el que está allá y que es experto dice, pero ¿eso qué significa? Pues significan muchas cosas. En esta cuarta era de la Revolución Industrial, miren, aprendizaje todos los días, pero aprendizaje estructurado, aprendizaje, piensa en inmersión o en disciplina total, porque ya sabemos, el que no aprende, no avanza. No avanza. Oigan, y bueno, otra cosa que es importante y que la gente lo pueda entender en su casa es que la nueva tendencia en el mundo de educación se llama lifelong learning. Eso significa que nosotros ya no estamos limitados al colegio o a nuestra carrera universitaria en cuanto al tema de aprendizaje, sino que en un mundo cambiante, en un mundo tan veloz, en un mundo de incertidumbre, tenemos que hacer aprendizajes constantes, desarrollar la habilidad de aprender a aprender y también la habilidad de desaprender lo que tuvimos anteriormente. Entonces invito a toda la gente a que se una a la comunidad, que siga viniendo un nuevo volar, creo que hay un nuevo volar en Colombia este próximo mes. Así que todo va a ponerse las pilas, porque hay mucho que aprender, sobre todo en esta era de la incertidumbre. Sí, total. Volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, esto, sí, el mundo cambió. Y lo que no ha cambiado es que hay que aprender necesariamente. Así que, queridos amigos, pues me da mucho gusto haber compartido con ustedes esta posibilidad que nos hayan facilitado su tiempo de contarles que estamos haciendo, revolucionando de verdad el sistema educativo, o sea, una educación no tradicional, con, digamos, personas que nos encantan dedicarnos a esto y encontrar nuevas metodologías. Así que, vengan, les voy a compartir otra de las reglas del libro que... Muchas gracias. Ay, gracias, no sabía si quedarme aquí una hora o yo ya podía seguir leyendo. A mí, muchas gracias. ¿Qué te sorprendió de este tercer lado tuyo? Mire, primero, mis compañeros, siempre uno en los lugares conoce gente extraordinaria, creo que este también ha sido el caso, gente con ganas de aprender, con ganas de avanzar, y qué lindo en estos tiempos, para muchos complejos, poder tener esta bendición de rodearse con gente extraordinaria y poder seguir aprendiendo. Y lo otro que me llamó mucho la atención ahorita es que cada vez que uno va avanzando en el lar, usted también va perfeccionando y va siempre trayendo cosas nuevas. Entonces, lo que hicieron un lar hace un año, dos años, deberían repetirse el plato más. Total. Así que, con eso lo dejo. Gracias. Gracias, Benji. Bueno, pues muy contentos, contentos aquí. Le voy a compartir otra de las reglas de Más Allá del Orden. Cuando el autor habla de Más Allá del Orden, dice, ¿por qué Más Allá del Orden? Porque el libro anterior que les mostré hace un rato, se llama, se llama Las 12 reglas, que él nos comparte, y allí nos está hablando acerca del caos. Entonces, aquí nos dijo cómo prepararnos, ¿sí? En el caos, o sea, cómo salir del caos. Y aquí nos dice cómo prepararnos. ¿Cuándo? ¿Sí? Tú crees que todo está perfecto. Cuando tú crees que está todo muy bien, y sabemos que está bien, el día de hoy está perfecto, y dados las, digamos, circunstancias que el autor pasó, que aquí se relatan, todo lo que sucedió cuando, después que él se hace tan famoso con este anterior libro, todo lo que le sucede a él y a su familia, y que todo confluye, y él entonces dice, ¿y cómo es que de repente tú estás bien? Y de repente ocurren circunstancias que hasta pueden hacer que tú pierdas la vida. En ese orden de ideas, el autor dice que nosotros, que luego de que todos trabajamos mucho disciplinadamente, queremos estar como tranquilos, como que tú dices, es que quiero estar en paz, quiero estar feliz, y dice, señores, no es que quieras ser negativo, porque jamás quisieras ser pesimista, pero la felicidad realmente son momentos, la felicidad son momentos, y el ser humano per se, hay sufrimiento, pero ¿cómo atraviesas tú ese dolor y ese sufrimiento? ¿qué herramientas tienes para ello? Y esas dos herramientas que nos entrega aquí, pues son realmente muy sencillas, y la otra herramienta, otra de las que les quiero compartir, una de las reglas que él nos dice aquí, es la siguiente, dice, por favor, por favor, por favor, haz un diario de las emociones, si has sentido miedo, vergüenza, envidia, odio, por ti o por alguien, por favor, agarra un papel, agarra un lápiz, y escribe con gran detalle eso que ocurrió, o te hicieron caer, como él dice, o tú te caíste, o tú decidiste hacerlo a sabiendas, como cuando hablas mal de alguien, o le daña la reputación a alguien, o te inventas algo, o le asimas a alguien, o cuando tú no sabías que estabas haciendo algo que no era, pero luego ahora sientes vergüenza de todo ello, sencillamente escríbelo, secretos que tengas, tristezas, desengaños, todo, escríbelo, porque si no el autor, ¿qué te dice? Esto no es porque es solo para los jovencitos y los adolescentes, no, entre más mayor seas, tendrán más cosas que contar, que contarte a ti mismo, porque él siempre dice, Jordan Peterson dice, tú, ¿sí? Tu pensamiento, eso es una cosa, como lo hemos visto aquí, el pensamiento, siempre no es lineal, el pensamiento es así como, o lo que, mejor dicho, lo manejas en muchas dimensiones, multidimensionales, el pensamiento, pero el lenguaje tiene que ser más preciso, así que cuando tú bajas, y tú dices, siento esta vergüenza que no le he podido decir a alguien, siento esta tristeza, yo le hice algo a alguien, y yo no me di cuenta, o, o yo siento que actúe inadecuadamente, sencillamente tú vas a escribirlo, ¿sí? vas a escribirlo con detalles, o como dice el autor, o te vas a condenar, dice el autor, a vivir hasta la eternidad, con esa vergüenza y con ese dolor, es decir, vas a vivir en el pasado, y no vas a venir al presente, donde en este presente, es donde tú puedes construir tu futuro, entonces no es escribirlo por escribirlo, es que eso tiene una razón de ser, y una profundidad, este es un autor muy profundo, un autor que te trae filosofía, un autor que te trae psicología, que te trae filosofía, que te trae neurociencias, que te trae arte, que te trae profundo pensamiento, y que te hace cuestionar, así que ojalá que lo lean señores, se lo recomiendo, se lo recomiendo, bien, para mí aprender, leer, llamar, siempre serán, y son, una decisión consciente, voy a estar, de nuevo, creando estas imposibilidades, voy a estar en Guatape, Colombia, en el Hotel Armavillas, voy a estar, del 1 al 8 de julio, ya estamos cerrando las inscripciones, tenemos cupos limitados, pues por obvias razones, tenemos que tener cuidado, pues con todo esto que está generando, ya hay muchas personas inscritas, para allí, y espero que si tú decides, me acompañes, si por algún motivo no, te invito, a que vayas a nuestro programa online, La Aventura de Leer, y allí, puedas, querer aprender, si no me conoces mucho, aún, pues puedes ir a nuestro programa, técnicas de aprendizaje, que aparece en Hotmart, y con mucho gusto, me vas conociendo, me sigues conociendo, y espero verte un día aquí, nos vemos, hasta siempre, muchachos, vamos a hacerles una despedida, miren aquí, aquí vamos a despedirlos, con nuestra, nuestra alegría, nuestra alegría de leer, miren, con lunes, con fe, con fe, y para que sepan, casi no han dormido, han dormido un ciclo, un ciclo cada día, 90 minutos, y alguno por ahí, que otro, si, dos y plus, si, pero fírenlos, esa es la despedida, ya estamos cerrando,